¿Qué es la sales biliares? Entonces, este colesterol, ya sea que venga desde la dieta o que haya sido sintetizado de nuevo en el hepatocito, va a servir como precursor para dar origen a las sales biliares. Esto gracias a una primera enzima llamada 7-alfa-hidroxilasa. Esta enzima va a catalizar la reacción que va a tener como sustrato el colesterol y como producto 7-hidroxicolesterol. Para que esta reacción se lleve a cabo se requiere vitamina C, además de una molécula de NADP reducido y, por supuesto, la presencia de oxígeno. Durante esta reacción se va a eliminar una molécula de NADP oxidada. Este 7-hidroxicolesterol va a poder darme dos productos. Esto gracias a una 12-alfa-hidroxilasa. Durante estas reacciones que se van a llevar a cabo, porque no es solo una, se va a requerir oxígeno NADP reducido, dos moléculas de coenzima A, y se va a obtener como producto un propionil coenzima A, para cualquiera de las dos rutas, digamos, o vías. Es importante que sepas que los productos que se pueden obtener de estas reacciones son colil coenzima A, también llamado ácido cólico, o quenodesoxicolil, también llamado ácido desoxicólico. Esto, te repito, va a estar sucediendo en el hepatocito, y quiero que sepas que la vía del ácido cólico es la vía mayoritaria. Entonces, vamos a analizar esto una vez que nosotros tenemos estos ácidos biliares, se va a llevar a cabo la conjugación de estos. Cuando digo conjugación, quiere decir que van a entrar en juego dos aminoácidos importantes. Por un lado, la glicina, y por otro lado, la taurina. Entonces, este ácido cólico va a poder conjugarse con glicina, y si lo hace con este aminoácido, me va a dar como producto el ácido glicocólico, o su sal correspondiente, que es el glicocolato. Mientras que, si se conjuga con taurina, entonces puede obtener ácido taurocólico, y su sal correspondiente, pues es taurocolato. Este glicocolato y taurocolato son consideradas las sales biliares primarias. Obviamente, los ácidos biliares primarios, pues son sus correspondientes ácido glicocolico y ácido taurocólico. Sin embargo, estos ácidos se vuelven sales a un pH alcalino, y pues son unidos a un ion sodio o potasio para poder formar la sal correspondiente. De hecho, es la conjugación con estos aminoácidos lo que le confiere a las sales biliares su naturaleza antipática. Por otro lado, recuerda que tenemos esta vía minoritaria del ácido quenodesoxicólico. Bueno, pues cuando el ácido quenodesoxicólico se conjuga con glicina, me va a dar el glicoquenodesoxicolato, o ácido quenodesoxicólico. Y si se conjuga con taurina, pues me va a dar como producto el tauroquenodesoxicolato, o ácido tauroquenodesoxicólico. Yo te esquematizo justamente así porque incluso de esta vía que es minoritaria, es menor la cantidad que se conjuga con glicina que con taurina, es decir, la mayor parte se va a conjugar con taurina. Y estas dos, pues también son consideradas sales biliares primarias. Ahora, estas sales biliares primarias van a estar contenidas en la vesícula biliaire. Y ahí se van a quedar almacenadas, esperando el momento para poder ser, tener su efecto en el intestino. Entonces, se van a quedar ahí almacenadas, formando parte de la bilis. De hecho, el mayor componente de la bilis es agua, en un 80%. Y en un segundo lugar, justamente están las sales biliares, que constituyen cerca del 12% de su composición. Entonces, ahí van a estar guardadas en la bilis, hasta que llegue el momento de la digestión, en donde por acción o estímulo de la colesitoquilina, esta vesícula biliar se va a exprimir y va a vertir la bilis en la segunda porción del duodeno. En este momento, es donde estas sales biliares, pues van a tener su función, su principal función, que es la emulsificación de los lípidos de la dieta. Y esto es totalmente indispensable, pues para la digestión, como ya estudiamos en la clase de digestión y absorción de lípidos. Es gracias a este efecto de las sales biliares, que finalmente las gotas lipídicas van a poder romperse y formar micelas. Y entonces tenemos a las sales biliares ya en el intestino. ¿Qué van a pasar con estas sales biliares cuando llegan al intestino? Bueno, pues van a ser sustrato de la microbiota intestinal. Y resulta que estas bacterias intestinales, el efecto que van a tener sobre las sales biliares es de retirarles los aminoácidos glicina y taurina. Cuando estas bacterias quitan estos aminoácidos a cada una de las sales biliares primarias correspondientes, pues lo van a hacer gracias a un mecanismo de descomposición y una 7-alfa de hidroxilación. Los productos que voy a obtener de esta reacción será el desoxicolato o ácido desoxicólico y o en la vía del tauroqueno desoxicolato voy a tener al ácido litocólico o litocolato. Estos son los secundarios. Es decir, si estoy hablando de desoxicolato y litocolato, pues esas son las sales biliares secundarias. Pero si te preguntara cuáles son los ácidos biliares secundarios, pues tu respuesta sería ácido desoxicólico y ácido litocolico. Estas sales biliares secundarias van a sufrir una reabsorción hasta en el 95%, sobre todo el desoxicolato. Más del 95% será reabsorbido y cerca del 96-98% del total de las sales biliares serán reabsorbidas en la porción terminal del hílion. El litocolato tiene una reabsorción menor por su naturaleza insoluble y este se va a excretar principalmente por heces. Entonces, simplemente no va a poder llevar a cabo su reabsorción y va a salir, va a seguir de largo por el colon, va a ser evacuado a través de las heces. Y bueno, la porción también mínima de desoxicolato que no se ha reabsorbido, pues también será eliminado a través de las heces sin mayor problema. ¿Cómo se reabsorben las sales biliares? Bueno, pues lo hacen a través de un transportador que se expresa en la membrana apical de los enterocitos. Este transportador se llama ASBT o transportador apical de sales biliares. Facilísimo, entonces se expresa en la membrana apical, va a permitir la reabsorción de estas sales biliares secundarias y entonces estas van a poder tomar la circulación enteropática para llegar hasta el hígado otra vez y poder ser reutilizadas. Entonces, cuando llegan al hepatocito es a través también de un transportador específico que se llama NTCP, polipeptido cotransportador de sodio taurocolato. Una vez que estas sales biliares se encuentran dentro del hepatocito, pues tan fácil como volver a formar parte de la bilis para poder ser utilizadas otra vez. Como te explicaba, entonces la principal función de las sales biliares es la emulsificación de los lípidos y al ejercer este efecto emulsificador o emulsificante de los lípidos de la dieta va a estar formando pues parte de las micelas y es decir, se va a integrar también estas micelas y así es como finalmente logra ser reabsorbido. Entonces, va a formar parte de las micelas de sales biliares, fosfoglicéridos, colesterol para poder pues promover la absorción completa de los lípidos y obviamente al finalizar el hígado pues terminar siendo absorbidos. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la regulación en la biosíntesis de estas sales biliares? Esta está muy bien regulada y el paso limitante es justamente el de la 7-H hidroxilasa que está estimulada o activada ante la presencia de colesterol pero a su vez inhibida por la presencia de ácidos biliares. Entonces, no basta con que haya mucho colesterol para que se produzcan sales biliares porque finalmente la producción de estos ácidos biliares primarios pues va a detener a esta reacción. Y resulta que de manera ya más específica el incremento de la concentración a nivel hepático de estos ácidos biliares va a provocar la activación de un receptor. Este receptor se llama FXR, receptor X-farnesoide. Este receptor X-farnesoide es un receptor nuclear de unión a ácido biliar y lo que sucede cuando este factor o este receptor se activa es que va a suprimir la transcripción del gen CIP7A1 que justamente pues es el gen que transcribe para la 7-H hidroxilasa. Es decir, la regulación es a nivel génico. Ya no se transcribe el gen de la enzima y entonces ya no hay enzima. Pero en realidad esto es por el aumento en los ácidos biliares. Esto es importante porque no nada más es que la presencia del ácido biliar inhibe a la enzima sino que la inhibe a nivel de transcripción génica gracias a la activación de este receptor. Y resulta que el ácido biliar que tiene mayor efecto activador de este receptor es el geno desoxicólico. Esa biliar que dijimos es minoritaria y que podría parecer que no es tan importante porque la que tiene mayor efecto es justo la del ácido cólico. Pues mira, está ahí participando en la regulación génica de la transcripción de la principal enzima de esta vida. Ahora, además de la aplicación por supuesto clínica de la acción de las sales biliares en cuanto a la digestión, por ahí tenemos un fármaco que va de hecho dirigido a las sales biliares y este fármaco es la colestiramina. La colestiramina es una resina de intercambio que se utiliza para el tratamiento de la hipercolesterolemia porque resulta que inhibe la reabsorción de las sales biliares a nivel intestinal. Digamos que se conjugue con ellas e impide que se reabsorban, por lo tanto estas sales biliares terminan siendo excretadas a través de las heces y esto va a provocar pues que al no reabsorberse pues no llegan nuevamente al hepatocito y en el hepatocito digamos que hay una disminución de estas sales biliares. Como no hay suficientes sales biliares pues entonces va a aumentar la biosíntesis de estas sales biliares. ¿Y qué necesitamos para que se biosinteticen? ¿Cuál es el precursor de las sales biliares? Pues el colesterol. Entonces lo que va a suceder es que el hepatocito va a expresar mayor cantidad de receptores para LDL porque estas son las hipoproteínas que transportan colesterol. Entonces las LDL que han estado circulando y que me están provocando aumento en el colesterol en este paciente con hipercolesterolemia van a ser captadas por el hepatocito porque necesita más colesterol y entonces al endocitarlas va a utilizar su colesterol para poder producir más sales biliares. De esta manera se disminuye el colesterol circulante porque se empieza a utilizar para la síntesis de sales biliares. Entonces esta colestiramina o resina de intercambio se conoce también como secuestrador de sales biliares. Te platico de este fármaco porque viene perfectamente digamos a colación para reforzar el metabolismo de las sales biliares. Aunque déjame decirte que no es el principal fármaco que utilizamos para el tratamiento de hipercolesterolemia ya que tenemos por ahí uno especial que justamente está participando en la inhibición de la biosíntesis del colesterol. Pero bueno, si queremos hablar de sales biliares y quieres hablar de farmacología relacionada, por supuesto tenemos a este secuestrador de sales biliares para tratamiento de hipercolesterolemia. Este es el esquema entonces general del metabolismo de las sales biliares, espero que hayas disfrutado esta clase que fue cortísima, pero que te va a servir mucho para la comprensión tanto de la digestión de los lípidos, pero también de uno de los mecanismos que utilizamos para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Nos vemos para la próxima. Gracias.